MIGUEL ÁNGEL CIL Muy buenas noches, bienvenido. El público, hoy día, como lo ha mencionado, nos estamos trasladando hacia la Reserva Nacional de la Chay. Antiguamente, esta reserva pertenecía a la provincia de Chancay. Posteriormente, ya con la división de las provincias de Guaura y Guaral, pertenece a ambos territorios. Lo ubicamos en el kilómetro 105 de la carretera Panamericana y de ahí tenemos un acceso de trocha aproximadamente de 4 kilómetros hasta la zona de la misma reserva. ¿Cuál es la característica de las lomas costeras? Pues se provee de la humedad que existe en la época de invierno en la costa y hace que reverdezca prácticamente todo y dura aproximadamente entre junio o julio hasta septiembre, octubre de cada año. Vemos cómo se van formando diferentes mantos dependiendo de las flores que van saliendo cada mes. Y ahí estamos observando una toma que nos muestra diferentes floraciones que existen. Dentro de la zona encontramos los famosos puquiales, que son pequeñas pozas de agua que permiten formación de las aguas para la alimentación de la misma fauna de la zona. Una característica es que la floración que existe dentro del año hace que durante el año veamos diferentes flores, que en ese caso vendría a ser el cebollín, cuya floración se ve solamente en la época de verano. Es la famosa amancaes, que también la observamos aproximadamente en el mes de junio que es temporada de esta flor. En la siguiente fotografía vamos a observar lo que forma parte de la floración característica de las lomas en la época de septiembre y octubre, que es la ortiga, que es de color amarillo. La siguiente es una formación denominada zapatito de bebé y tenemos diferentes cactáceas también en las zonas. Vamos a observar la siguiente. Una característica importante dentro de los lomas de la chay es la presencia humana, que ha dejado a través de pinturas rupestres muestras del arte plasmado en las rocas, como estamos observando. La siguiente, vamos a ver parte de las aves. Ahí tenemos una lechuza costera. La siguiente, vamos a ver el zorro, que es el mamífero tal vez más conocido dentro de las lomas. Y ahí observamos un video que nos está mostrando la floración que tenemos aproximadamente. Este video se hizo más o menos en el mes de septiembre, ¿no? Que nos va a mostrar todo el verdor de lomas, que afortunadamente está adaptada al turismo. Ojo, que las lomas de la chay tienen en extensión 5.070 hectáreas, pero no todo está expuesto para el turismo. Tiene zona de campamento, tiene zona para estacionamiento, servicios higiénicos, cocinas mejoradas también, que nos permite pasar no solamente un día, sino varios días dentro de la Reserva Nacional de la Chay. Existen tres senderos que permiten adecuarse de acuerdo a la edad de las personas. En este caso, el camino más largo, aproximadamente, es de dos horas de duración, que nos permite llegar hasta la parte más alta, donde se puede observar las famosas atrapanieblas, ¿no? Y ya posteriormente poder bajar. Tenemos también sendero de aproximadamente unos 30 segundos, perdón, 30 minutos y 45 minutos, ¿no? El ave característica de lomas de la chay vendría a ser el famoso turtupilín, cuyo ejemplar, ya estamos observando, corresponde al macho, y que también en otras zonas, en la parte del norte, se conoce como putilla. La visita al loma de la chay es durante todo el año. Ojo, en verano, es cierto, no tenemos el verdor que tenemos en esta temporada, entre junio y julio, y justamente esta reserva se crea un 21 de junio de 1977, ya estamos próximos a su aniversario, y mayormente la época de visita de estudiantes, ¿no? Es más o menos para la época de primavera, es cuando comienza. Ok, 39 años, entonces, está por cumplir la reserva de la chay. Bueno, te contaré que yo el fin de semana viajé, temprano salí de Huacho el domingo, un sol impresionante, pero a la hora que llegué por la chay, completamente nublado. Y terminó la chay, llego a Chancay, ya, nuevamente el sol. Digamos que no es una buena temporada para visitarlo, ¿ahora? Por el momento, sí, lo que pasa es que eso lo vemos, la neblina la vemos generalmente temprano, en horas de la mañana, posteriormente se va despejando. Se puede visitar durante todo el año, pero siempre y cuando se tenga cuidado en temporadas de invierno acá, que al haber mayor humedad, lógicamente que los senderos, los caminos están humedecidos, ¿no? Y es un poquito más complicado de caminar. Pero lo recomendable, tal vez entre agosto y septiembre, ya visitar Lomas de la Chay, que ya está un poco menos húmedo, ¿no? Esas flores naranjas parecen esos campos de marigol, ¿no? Es lo que se veía antes. Y eso lo vemos para el lado de la parte que no, el lado derecho, como quien va de Huacho hacia Lima, vemos las plantaciones de cebollín, ¿no? Que afloran mayormente entre enero y febrero. No está dentro de la zona que nosotros conocemos como floración directa, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, como dices tú, está abierto todo el año y en diversas épocas se ven cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, los hongos, el musgo, eso se ve en época de humedad, por ejemplo. Sí, y lo característico, como lo estamos observando, son los árboles de tara. Los árboles de tara. No, que están en la zona y que durante a principios del siglo, pues, hubo una depredación no justificable, pero fue permitiéndose que estos árboles de tara sirvan tal vez para los durmientes a la construcción del ferrocarril que existía entre Ancón y Huacho. Ok. ¿Hay un museo? Hay un centro de interpretación inaugurado hace aproximadamente dos años que nos permite ver mucho mejor toda la variedad de flora, fauna y la presencia humana en lo que es Lomas de la Chaya. Claro, si mucha gente se escapa de Lima y se va un momento a la reserva, con suerte pueden observar zorro. Había, me parece, un proyecto de una ONG que se llamaba Cóndor-Zorro, la ruta del Cóndor-Zorro. Sí, bueno, en realidad existe una ruta del Zorro, de la ruta de la Perrís, dentro de lo que vendría a ser la reserva, ¿no? Pero también estuvo el proyecto de repoblar Lomas de la Chaya con los venados, que era característica de esa zona, ¿no? Lamentablemente murieron los venados y no se pudo repoblar nuevamente. Correcto, las Lomas de la Chaya. Bueno, me quedo como 10 años, no voy por la Chaya, así que será una bonita oportunidad para escaparnos, seguro, con un turisteando. Muchas gracias, Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!